Todo emprendedor debe dominar su expresión, entrenar su cuerpo y organizar los argumentos para poder impactar positivamente a su audiencia y poder vender su idea de negocios. Ese es el tema aquí en Negocios en tu Mundo. Y me da mucho gusto saludar a César Giraldo de Mertor Class. César, bienvenido y empecemos por hablar. ¿Cómo contesto qué es el pánico escénico y por qué es tan importante reconocerlo? Hay que conocerse a sí mismo y el emprendedor tiene que entender que si reconoce cuáles son sus fortalezas, pero también entiende cuáles son sus habilidades y cuáles son sus dificultades, puede empezar a potenciar su discurso. Hay que conocerse, conocer qué le da miedo. Ese pánico escénico se manifiesta muchas veces, Juan, por sudoración de las manos, por bloqueos mentales, por enredo de la lengua, por dolor de estómago, tantas dificultades que presenta un ser humano cuando está frente al público. Ese pánico escénico se puede controlar, se puede disminuir gracias al autoconocimiento que lo que genera es autoconfianza. César, vamos a hablar justamente de eso. ¿Ese autoconocimiento cómo se logra? Porque yo a veces he escuchado que alguien le dice, grábese o mírese al espejo cuando esté trabajando o dígale a otra persona que lo realimente. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Pues Juan Carlos, usted y yo tenemos una gran ventaja y es que desde hace 20 años más o menos estamos viéndonos todo el tiempo en un monitor, en un televisor y entonces hemos reconocido cómo cambia nuestro cuerpo durante tantos años que ha pasado con nuestro cabello, con nuestro rostro, con nuestro cuerpo. Nosotros tenemos los presentadores, gracias a Dios, un reconocimiento, un autorreconocimiento. Muchos emprendedores dicen, no me tomen fotos, no me graben, no quiero salir en ese programa porque no se autorreconoce. Entonces lo mejor es poder tener un entrenador, un entrenamiento que los grabe todo el tiempo y que les esté mostrando frente a un televisor o a una pantalla cuáles son esas fortalezas. Ah, usted mueve muy bien las manos, usted mira bien a la cámara, pero también mire, usted no tiene buena dicción, no tiene buena vocalización. Hay que hacer que el cerebro entienda, Juan Carlos, cómo es toda la imagen cuando estoy construyendo un mensaje. César, entonces, bueno, ya hablamos del autoconocimiento. Ahora vamos a hablar sobre el conocimiento que el empresario, el emprendedor debe tener sobre su negocio, sobre su empresa, sobre sus productos, porque definitivamente eso es lo que va a transmitir esa confianza. Claro, es fundamental. Y este mensaje para quienes nos están viendo a través del canal de YouTube, Juan Carlos y todas las redes. Si usted se está desarrollando en un sector especialmente dedicado a un servicio o a un producto, lo que tiene que hacer es convertirse en el más conocedor de ese tema. Entonces, si usted, por ejemplo, vende helados, tiene que entender cuál es el entorno, cuántos helados se consume una persona al día, cuántos se consume una persona al mes. Hay que pensar en la región, no es lo mismo los helados en Bogotá, los helados en Cali que los helados en Barranquilla, cómo es el mundo del helado en Latinoamérica y, por ejemplo, pensar en el gelato de Europa, especialmente de Italia. Entonces, tiene que convertirse usted emprendedor en su sector en el que domine la mayor cantidad de información, esté lleno de argumentos, de cifras, de datos, de historias. ¿Quién se inventó el helado? ¿Cuándo fue la primera vez que alguien se comió un helado? Y llegar hasta el punto, Juan Carlos, de hacer una diversificación de conocimiento que sea capaz de hablar hasta de los helados de las mascotas, que ahora ya los vemos también consumiendo estos productos. Pues hay que tener mucha información del sector en el que nos movemos. César, ahora viene un punto que es bien clave, es descifrar el público, porque si yo lo descifro, pues seguramente voy a ser muy asertivo con esa interrelación que tenga con él. Y seguramente, muchas veces usted cuando está con su esposa, usted a veces no la entiende. Usted dice, no, es que no entiendo estos comportamientos de mi esposa. Pero cuando usted empieza a descifrarla, a entender cómo fue su infancia, cómo fue su juventud, cuáles son sus gustos, qué es lo que quiere en la vida, cuál es su proyección, usted empieza a entenderla y a comunicarse mucho mejor con ella. Muchos dirán, no, a las mujeres no hay que entenderlas, sino que hay que amarlas. Estoy de acuerdo. Pero el público es fundamental entenderlo, descifrarlo. Y aquí un tema. No es lo mismo el cerebro del hombre que el cerebro de la mujer. Está claro que los dos cerebros reaccionan diferentemente en ciertas situaciones. Entonces, si usted, por ejemplo, le está hablando a unas personas que usted ve que tienen ese cerebro mucho más racional, entonces empiece a entregarle a ese cerebro racional los números, las cifras, los datos que ese cerebro necesita. Y ya hemos dicho que los hombres tienen mucho más desarrollado ese cerebro racional. Y que si su interlocutor o su público es femenino, dedíquese a contar historias, dedíquese a emocionar a ese público. Todos tenemos tres cerebros, el reptiliano, el emocional y el racional. Y al final uno lo que tiene que entender es que tiene que descifrar cuál cerebro predomina en el otro para luego construir los mensajes que impacten a ese cerebro. Entonces, vamos a concluir esa conversación con una pista que es absolutamente fundamental y es la que tiene que ver con el poder de la autenticidad. Hay que ser auténticos. Uno ya está muy acostumbrado a ver y analizar y a entender cuando el otro está fingiendo. Cuando en realidad no es una auténtica, una auténtica cara, un auténtico rostro, sino que se ponen una máscara. La gente ama la autenticidad. Que usted se muestre como en realidad es y que muestre sencillamente desde su esencia lo que es. Eso es lo que ve el otro. Y nosotros que tenemos la experiencia de estar tantos años en la televisión, pues la mejor recomendación es que no podemos llegar hasta una cámara a fingir, a tratar de ser otros, ¿no? Ser nosotros mismos ocupando el rol, ya sea de presentador, de emprendedor, de conferencista, siendo auténticos con el rol en el que estemos en el momento. Puede ser para un líder, puede ser para un gerente, para un emprendedor, pero que sea usted que nos está viendo en este momento un ser humano auténtico y que eso sea lo que transmita. César, muchísimas gracias por estas claves tan poderosas para que nuestra interrelación con el público sea bastante fuerte. Mil y mil gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.